El mundo sabe que este México es único, que es mágico y fantástico Y también sabe que este México es músico, que es rímico y romántico Que él es muy mítico, auténtico y prolífico Que él es profético, que es laico y ecológico, muy clásico Todos sabemos que este México es católico, político y poético Y sabemos que este México es realístico, orgánico y muy pródigo Que es queridísimo, lindísimo, bellísimo y es médico Que es antiquísimo, atlético y es étnico Que es carismático, escéptico y ecuánime Diplomático, enérgico, grandísimo y jerárquico Que es emblemático, marítimo, euróbico y gimnáutico Que es un patriarca, que es matriarca y dogmático En China saben que este México es pacífico, verídico e histórico Y también saben que este México es botánico, metódico y heroico Que él es muy táctico, analítico y autónomo Que él es excéntrico, artístico y autóctono Él es mi amor Él es el que me ha dado a mí la inspiración Él es quien es mi tierra, mi mar y mi sol Y él es mi cuerpo, mi alma y mi corazón Él es mi yo, él es mi pensamiento y él es mi nación Es mi mejor amigo y es mi devoción Es mi padre, mi madre y mi Dios México, es mi bendición México es mi libertad Quiero verte feliz Quiero verte triunfar Quiero verte seguir Quiero verte llegar México, que siempre viva México, que Dios bendiga México, México es el lugar De la prosperidad De la felicidad Hasta la eternidad México Es mi religión Es mi musicalidad Quiero oírte cantar Quiero verte bailar Quiero oírte silbar Y escucharte gritar Viva tu música Y tu hospitalidad Viva tu cielo Tu gran suelo Y tu paz Que vivas tú Viva tu luna Y viva todas tus estrellas Que viva México 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 Que viva México